El tiempo presente es lo único que realmente poseemos. Es en el ahora donde suceden todas las experiencias, donde construimos cada acción. Sin embargo, vivimos atrapados en recuerdos o expectativas, olvidando que esos pensamientos no están en nuestro control. El pasado ya fue, no podemos cambiarlo. El futuro aún no existe. Solo el presente nos ofrece un espacio para actuar, para ser, para vivir. Es decir, el estoicismo nos enseña a soltar esa obsesión por lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Es decir, nuestra respuesta a lo que ocurre en este momento. ¿Por qué preocuparnos por un futuro incierto o revivir una y otra vez un error pasado? Eso nos drena energía y nos desconecta de lo que tenemos aquí y ahora. Cuando aprendemos a valorar el presente, a vivirlo sin aferrarnos al qué pasará o qué hubiera pasado. Encontramos una paz que viene de saber que estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos. Como decían los estoicos, la verdadera libertad se encuentra en concentrarnos en lo que está frente a nosotros, en dejar de desperdiciar tiempo preocupándonos por cosas fuera de nuestro control. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o no planear el futuro. Significa recordar que, aunque el pasado fue un maestro y el futuro una promesa, el único momento donde realmente podemos influir es aquí. Los estoicos lo tenían claro. Nuestras decisiones y emociones se viven ahora, en el presente. Podemos aprender de nuestros errores, pero si nos quedamos atascados en lo que ya pasó, renunciamos al poder de actuar en el único tiempo real, este instante. Dejamos ir la culpa y el miedo al futuro cuando aceptamos que la vida es este momento. Cuando pensamos en el futuro, puede ser fácil caer en la trampa de preocuparnos sin fin. Sin embargo, preocupándonos, no resolvemos nada. Solo añadimos carga a nuestro presente. En cambio, si nos concentramos en lo que está aquí, podemos tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nuestros valores y con lo que realmente queremos. Los estoicos nos enseñaron que la ansiedad y el arrepentimiento nacen de nuestra resistencia al momento presente. Es un acto de valor aceptar lo que tenemos frente a nosotros, dejando ir la idea de que la felicidad o la paz están en algún otro lugar, algún otro tiempo. Es aquí y ahora donde encontramos nuestra fortaleza interna. Esa fuerza que no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo elegimos verlo. Es fácil perderse en el miedo de lo que pueda suceder o en lo que deberíamos haber hecho. Pero el poder del estoicismo es recordarnos que esos pensamientos son solo nubes pasajeras en la mente. La claridad, la paz y el verdadero gozo se encuentran al vivir aquí, en el ahora, dejando que cada momento sea suficiente y no una espera de algo mejor. Entonces, ¿qué significa realmente vivir en el presente? Significa reconocer que este momento es valioso, único y repetible, que nuestra atención y energía solo pueden ser verdaderamente útiles aquí, en este instante, y no dispersas en otros tiempos. Así que, cuando quieras preocuparte por lo que fue o lo que será, recuerda, este es el momento que tienes en tus manos. El estoicismo nos llama a abrazar la vida tal y como es ahora, a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí podemos. La clave está en darnos cuenta de que este instante es nuestro y que aquí, en este preciso momento, se encuentra el verdadero valor. Porque al final, la única forma de vivir una buena vida es aprovechar cada segundo que tenemos.